¿Cuándo empiezan los problemas con Araceli y contigo? No fueron los problemas entre ella y yo. ¿Fue entre Chávez? Era un problema de pareja. Fue un problema de pareja que yo tuve con mi esposa, que no lo pudimos solucionar entre ella y yo, y entonces ella se refugió en Araceli, y Araceli, pues el problema fue en mi casa, donde yo vivía con Alfredo, con Ángel y con doña Chávez. Araceli fue a agredirme a mi casa. Ella ya no vivía con nosotros. ¿Ella dónde vivía? Ella vive como a unos 10 minutos de donde yo... ¿En otra casa? En otra casa. Ella tiene su casa propia. ¿Y con quién vive? Sola. Bueno, eso creo. Este, cuando yo, nos fuimos a Pachuca, nos fuimos porque nos robaron aquí en México, se metieron a robar a la casa. Entonces decidimos irnos para, pues fuera de la ciudad. Entonces yo les pregunté a ellos a dónde se querían ir. Bueno, Alfredo, Lapicito, él no quería irse a Pachuca. Él quería irse para otra ciudad, Cuernavaca. Él quería Cuernavaca. Entonces yo le dije, mira, vamos, ¿por qué Araceli? Pues es un poquito más difícil. Siempre fue una persona más complicada para hacerle entender las cosas. Entonces yo les decía a sus hermanos, vamos a apoyarla. Si ella se quiere ir a Pachuca, pues es por algo. ¿Y por qué se quiere ir a Pachuca? Porque ella tiene amigos, ella tiene mucha gente que la conoce. Del medio político, del medio... ¿Tiene amigos políticos? Pues sí, yo he visto fotografías. Ok, ahora tengo que ser más directo. ¿Anda con algún político? Yo me enteré que anduvo con algún político, pero no que anda ahorita, no. No sé. O no, más bien no sé ahorita. ¿Que anduvo con alguien? Sí. ¿Con quién? Eso yo supe. No sé, pues es que yo la he visto en fotografías, en fiestas de políticos. Nunca la he visto agarrado con alguien. Bueno, yo te soy honesto, yo no le he conocido más que un novio, que era el hijo de Humberto la Chiquita González. Es el único novio que yo le conocí que me presentó como su novio. ¿Y tú supiste otras relaciones de ella? Yo he sabido, me he enterado por fotografías y todo eso, pero no, 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 no puedo constatarlo. Lo que tiene influencias en Pachuca, sí las tiene, puesto que ahorita el problema que tenemos, pues es un problema familiar, que a final de cuentas, como tú me lo comentabas, tengo órdenes de restricción, no tengo órdenes de restricción con ninguna de las dos, ni con Doña Chávez ni con Araceli, las órdenes ya se acabaron. ¿Prescribieron ya? Ya prescribieron, es correcto, ya prescribieron las dos. Yo no las molesto porque pues ni yo necesito de ellos, ni ellos necesitan de mí, a mí tampoco me molestan ellos, simplemente la molestia son las entrevistas que da Araceli. Pero bueno, pues... ¿Qué ha dicho Araceli? Que no sea verdad. Que no sea verdad, pues todo. Que yo las tenía secuestradas, que yo no les daba su dinero, que yo me gasté el dinero, que yo les robé. Pues no, no me siento culpable de nada. Es muy sencillo, hay auditorías. ¿Tú estarías dispuesto a que te hicieran una auditoría? Claro, claro, cuando gusten, yo no tengo ningún problema. ¿De dónde ganaban dinero? ¿De Televisa? Ganábamos de Televisa, ellos lo saben, tanto Araceli como Alfredo, la señora Elizabeth, hay unos contratos que tiene la señora Chávez, ella los tiene guardados. Ok. Que teníamos nosotros en Televisa. Ajá. En el cual nosotros teníamos un representante, yo no era el representante de Televisa. En Televisa yo tenía una persona que tenía un contrato con mis hijos, yo era el representante de mis hijos, pero el representante para entrar a Televisa fue otra persona. A él se le pagaba porque nos mantuviera en Televisa. Entonces lo que nosotros ganábamos... No, no, no entiendo. Bueno. Yo no estaba en Televisión o nosotros no estuvimos trabajando gratis. Nosotros teníamos un representante que se le pagaba porque nos consiguiera programas de Televisión. Ajá. Ajá. Un porcentaje. Un porcentaje. No, pues es que hablamos de todo el sueldo que se ganaba normalmente en Televisa, pues todo el sueldo se pagaba. ¿A él? A él. ¿A quién? Pues es que era una persona que se dedicaba a llevar talentos a Televisa. Y cuando yo lo conocí, nosotros llegamos por coincidencia a Televisión porque algún día Chuponcito, el payaso Chuponcito, tuvo un accidente. Mis hijos trabajaban tanto lapicito como gomita, trabajaban en el circo. Teníamos un sueldo como de... Trabajábamos diario. Trabajábamos, digo, porque pues yo era parte del equipo de trabajo. Trabajábamos como tres mil pesos, cuatro mil pesos en ese entonces. ¿Cuál día? Ah, no, no, no. A la semana. Ah, ok. Y trabajábamos diario. Ajá. Cuando Chuponcito se va a Acapulco, sufre un accidente y él tenía que cubrir un programa con el señor Jorge Muñiz, que se llamaba TV de Noche. Ok. Entonces a mí me habla su representante de Chuponcito y me dice, oye, ¿me podrías hacer el favor de cubrir el espacio? Porque Chuponcito tuvo un accidente y pues no hay quien... Digo, sí, pero nosotros nunca hemos hecho televisión, ¿qué podríamos hacer? No, pues mira, la rutina que hace la piecita, así y así, ármala en tres, cuatro, cuatro minutos máximo y eso es lo que va a hacer. La verdad es que, vuelvo a lo mismo, son los niños que, mis respetos, con eso yo creo que se nace. Nacieron con talento, fuimos a la televisión con el señor Jorge Muñiz y de ahí ya nos salimos de televisión. Nos quedamos, nos invitaron a otro programa ahí mismo, ya fue cuando tuve que tener arreglos con ciertas personas para poder estar en la empresa. Y posteriormente, pues la suerte nos llegó que cuando fueron a televisión, yo la verdad nos invitaba el productor, pero no tanto era hacer shows ni esto al programa. Nos invitaban para, pues para que el lapicito de alguna manera se fogueara para la televisión. Y yo nada más me iba con el lapicito a la televisión. No hay, había veces que no salía cuadro, pero estábamos ahí. Y un día que le dije al lapicito, llegó de la escuela y le dije, maquíate, vamos a ir a Televisa, que era, fue en la XCW, ese es donde se grababa el programa. Este, íbamos a saludar al productor y este y el otro y nos invitaron a, fueron a hacer, ese día fueron a hacer una invitación para el nuevo programa que se iba a lanzar al aire, que era Sabadaso. Ahí fue donde vieron al lapicito. ¿Cuánto tiempo estuvo lapicito y gomita en Sabadaso? Lapicito estuvo aproximadamente como cinco años. ¿Y gomita? Más, como seis años, seis años y medio, lo que duró el programa. ¿Le hacían bullying a tu hija en Televisa? Mira, el productor Alexis Núñez en realidad nada más a mí me había pedido al lapicito. Entonces, yo acepté llevar al lapicito, pero tuvimos una plática familiar y honestamente nos arriesgamos. Yo les dije a mis hijos, ¿sabes qué? Voy a aventarme el tiro de que el lapicito no puede trabajar solo, porque siempre ha trabajado con su hermana. Siempre, el lapicito jamás, jamás ha trabajado solo. Bueno, cuando estuvimos en Monterrey trabajó un tiempo, no solo, sino con su hermano, porque gomita dejó el trabajo allá, lo dejó botado. ¿Por qué? Estábamos en Multimedios, que porque se iba a casar aquí en México. ¿Con? Con el hijo de Humberto. ¿De la chiquita? De la chiquita González. Ajá. Entonces, ella se regresó. Teníamos un contrato firmado en... ¿Multimedios? En Multimedios. Lo dejó tirado, no le interesó. Bueno, vamos, en Televisa, cuando yo llegué a Sabadazo, nada más el que estaba no contratado, sino como invitado, era Lapicito. Entonces, yo cuando llegué la primera vez a Televisa, que fue Sabadazo, yo le dije al productor que Lapicito no salía a cuadro solo, que era con su hermana. Entonces, dijo Alexis, pues arreglalo con la gente de producción. Aunque él era el productor, él me dijo, arreglalo con la gente de piso. La gente de piso, pues no quería. Entonces, honestamente, sí me arriesgué. Les dije a mis hijos, agarren sus cosas y vámonos. Ok. Y íbamos caminando, pero como que no queriéndonos salir de Televisa, esperando que nos hablaran. Y sí, la verdad es que sí, antes de llegar al elevador de Televisa, ya fue por nosotros la encargada de piso y dijo, que es muy importante que salga tu hija a cuadro. Le digo, es que mira, ustedes no lo conocen como tal, pero aquí nosotros le llamamos un patiño. El patiño es el que lleva el programa del show.